Hola, mi nombre es Luna Orillipa Don Arevalo, estoy en la prueba de salto con Pertiga y acabo de ganar el oro. Uy, me sentí súper nerviosa, creo que es una de las competencias en las que más me sentí nerviosa, pero al final lo pude controlar, utilicé a los nervios a favor. Pues al principio el clima estuvo feito porque la prueba era a las 10 de la mañana, pero empezó a llorar súper durito y tocó cambiarla a las 2, pero pues gracias a Dios empecé a hacer solecito. Uy, no, nunca rendirse, al principio me quería rendir porque estaba cansada, la prueba la habían cambiado, estaba como desanimada, pero no, nunca rendirse, miren qué se puede lograr. Intercolegiados y Sura, suramericanos.